Este es un 2005 Jeep Liberty. Este SUV tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Las características incluyen aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, seguro y sensible a la velocidad, bolsas de aire laterales de cortina, anclaje de asiento infantil, un neumático de respuesta de tamaño normal, vidrios tintados y conector auxiliar de 12 voltios. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.